Bienvenidos a otra clase de nuestro curso de complejidad y ecología. La vez pasada nos quedamos en... dejamos esta tarea terminar de ver el video de mi amigo y colega Rubén Fosión en donde habla fundamentalmente acerca de cómo tener una visión física de este concepto de homeostasis y entonces donde plantea que esencialmente la homeostasis o el poder mantener ciertas variables fisiológicas dentro de un rango estrecho de valores como podría ser por ejemplo la presión arterial solamente se puede lograr si existen otros procesos que estén acoplados a ese que absorban las fluctuaciones del entorno porque de otra manera pues eso no podría ocurrir y entonces lo que muestra Rubén es cómo para individuos jóvenes y sanos cuando nos fijamos en la variable homeostática esta se distribuye gaussianamente y la variable controlante se distribuye con colas gordas hacia la derecha y en el caso en el que empieza a aparecer por ejemplo alguna enfermedad crónico-degenerativa como podría ser la diabetes entonces empieza a perder la gaussianidad en la variable controlada o homeostática y a su vez la cola gorda de la derecha de la variable controlante también se va perdiendo y cuando tenemos ya un estadio de estas enfermedades crónico-degenerativas ya avanzado pues vemos que se invierten los papeles de tal manera que ahora la que tiene una distribución gaussiana es la variable controlante que en el caso de la presión arterial es la frecuencia cardíaca y la presión arterial ahora va a tener una distribución de colas gordas hacia la izquierda entonces bueno entonces explica con bastante detalle las ideas al respecto y cuando yo guía son digo no inmediatamente porque esto se ha ido cocinando lentamente y digamos caminante no hay caminos hace camino al andar hemos ido avanzando y aprendiendo al mismo tiempo y en algún momento me quedó claro que lo que estaba proponiendo Rubén estaba completamente relacionado a la ciudad de antifragilidad del maestro Taleb y en algún momento hace quizás un año caí o descubrí este artículo con coautoría de Carlos Gershenson otro amigo colega de Limas de la UNAM que ha estudiado durante mucho tiempo sistemas complejos especialmente sistemas adaptativos y que a partir de este trabajo que se sacó con Omar Pineda y Hyo Bin Kim se introdujo en el tema de la antifragilidad y este trabajo es muy bonito porque resuelven un poco un problema sobre cómo escoger las variables de respuesta para la antifragilidad hay que recordar si es que no lo han visto en otro video anterior del curso que un sistema es antifrágil cuando tiene una respuesta no lineal convexa a las perturbaciones a la volatilidad al tiempo ¿qué significa no lineal convexo? significa que a pequeñas perturbaciones pequeña ganancia a grandes perturbaciones grandes ganancias ¿no? entonces tiene pues una forma digamos cóncava hacia arriba o de carita feliz y obviamente ahí el punto es saber a qué es antifrágil el sistema entonces la perturbación respecto de qué respecto de qué función de pagos ¿no? entonces alguien puede ser antifrágil ante las perturbaciones o ante la volatilidad económica y entonces la volatilidad por ejemplo utilizando como hace el maestro Taleb instrumentos de opcionalidad y hedging pero podría ser esa misma persona frágil ante variabilidad de la temperatura por ejemplo si es un adulto este mayor con edad avanzada ¿no? nuestra abuelita no se beneficia de la volatilidad de la temperatura este en cambio un niño sí por ejemplo entonces hay que saber con toda claridad a qué a qué función o a qué función de pago nos referimos pero lo que hicieron ellos aquí fue preguntarse algo algo más abstracto en términos de en términos generales si tengo un sistema complejo y le quiero medir su antifragilidad y digamos desconozco el detalle mecanístico de este sistema complejo qué tipo de función debería buscar y entonces proceden un poco el problema de la universalidad de la función de pagos para la antifragilidad y lo que ellos proponen es que sea la complejidad entonces definen la complejidad pues justamente como el producto entre 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 una perturbación y el cambio de complejidad no sé si está definido acá acá no creo que no lo veo definido bueno está definido a través de esta de esta como integral de acá ok esta es la perturbación esta es la perturbación y entonces lo que lo que ves es el cambio este no perdón este es el cambio de complejidad no bueno no está definido pero tendría que ser algo así como este símbolo como integral igual al tamaño de la perturbación por el cambio en la complejidad sería algo de ese estilo y entonces lo definimos así y entonces te queda una escala que puedes normalizar entre menos uno y uno de tal manera que menos uno sea antifrágil uno sea frágil dependiendo de este signo del cambio de complejidad y si te quedas en cero pues eres robusto entonces eso define esencialmente la triada de la que habla el maestro Taleb en su libro de antifrágil en donde algo que es antifrágil como dijimos es algo que gana de la volatilidad algo que es robusto es algo que no gana ni pierde la volatilidad y algo frágil es algo que pierde ante la volatilidad ante las perturbaciones ante los estresores o ante el tiempo entonces bueno aquí hacen el ejemplo justamente con redes booleanas aleatorias y luego toman datos sobre diferentes sistemas biológicos entonces por ahí toman por ejemplo la red de arabidopsis italiana también algunas redes metabólicas etcétera entonces lo que muestran es que efectivamente hace sentido esta medición y con eso pues llegamos a un nuevo digamos marco teórico de la salud ecosistémica que la vemos como una función de la integridad de la criticalidad y de la homeostasis o antifragilidad y esto digamos se traduce en términos de estado dinámica y respuesta a las perturbaciones entonces llegamos a este modelo complejo de la salud ecosistémica justamente en términos del estado medido a través de la integridad ecosistémica que toma en cuenta aspectos de composición de estructura de función a través de la dinámica que toma en cuenta la invarianza de escala y el balance entre procesos de 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 procesos aleatorios y procesos de orden y la respuesta a las perturbaciones ya sea en esta tinte de homeostasis como lo hace Rubén o directamente como antifragilidad en una acotación ya lo creo que lo he platicado un par de veces y vamos a tener una una clase específica para eso pero esencialmente descubrimos después que hay un mapeo entre criticalidad y antifragilidad y que en realidad se este las dos ocurren digamos coocurren o obviamente es difícil hablar de causalidad cuál causa la otra pero bueno un sistema que está en criticalidad es un sistema que está en su máximo de antifragilidad de hecho un sistema que está en criticalidad está en un máximo de complejidad está en un máximo de información de Fisher y está en un máximo de antifragilidad entonces pues uno puede comprimir este modelo teórico como la salud ecosistémica como una función del estado y la dinámica es su respuesta a las perturbaciones y eso lo pueden medir a través de la criticalidad a través de la información de Fisher a través de la complejidad directamente o a través de la antifragilidad dependiendo un poco del tipo de pregunta que se tenga porque son completamente equivalentes o eso es lo que hemos planteado en un artículo que tenemos este en revisión abierta Pablo Padilla y yo en este portal de Fisher Research One entonces obviamente si podemos empezar a extrapolar estas ideas de salud humana salud ecosistémica pues por qué no hacer la salud planetaria y entonces aquí hay una plática muy interesante de Juan Claudio Toledo que estuvo trabajando con este con con mi mentor este Alejandro Frank director del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y con mi amiga y colega Ana Leonor Rivera en donde hicieron un par de modelos tipo ¿cómo se llama esto? Daisy bueno lo voy a decir en el video pero lo que tratan de hacer es simulaciones numéricas acerca de de cómo se comporta digamos la capacidad este de responder a las perturbaciones del sistema terrestre o digamos su capacidad de autorregulación ¿no? más bien lo que ellos modelan directamente es la capacidad de autorregulación de la Tierra entonces lo hacen con un modelo con un modelo numérico de eso propuesto inicialmente por por el autor de la hipótesis Gaia que es Lovelock y este y también tomaron datos de seres de tiempo de 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 la temperatura del planeta y le hicieron pues todo este tipo de análisis de seres de tiempo para determinar su criticalidad y lo que ven esencialmente es que efectivamente el planeta en las últimas décadas ha ido perdiendo criticalidad que se puede traducir como que ha ido perdiendo su capacidad de autorregulación ¿no? este es un resultado que digamos está en acuerdo con otros este con otros 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 trabajos desarrollados por ejemplo por por cabezas y colaboradores que justamente hicieron lo mismo tomaron seres de tiempo de la temperatura y luego tomaron cada mes como si fuera una serie de tiempo y luego aplicaron su algoritmo de información de Fisher para medir estabilidad de seres de tiempo como si cada una fuera una serie de tiempo diferente entonces una especie como de sistema multivariado y haciendo todo eso llegan a la misma conclusión que la tierra ha ido perdiendo estabilidad ¿no? entonces ya sea que se haga por el lado de la criticalidad o ya sea que se haga por el lado de la información de Fisher tanto el grupo de cabezas como el grupo de Frank han llegado al mismo resultado que la tierra ha ido perdiendo su estabilidad ha ido perdiendo su capacidad de autorregulación debido efectivamente debido a las perturbaciones antropogénicas esencialmente del cambio climático entonces uno podría empezar a hablar de salud planetaria y de hecho es algo que tenemos sometido actualmente en una revista muy interesante que se llama Earth System Dynamics donde mi colega y amiga Melanie Kolf y yo tenemos este artículo sobre Planetary Antifragility and New Dimension in the Definition of Safe Operating Space for Humanity tengo un video específico para esto y se los voy a poner bueno se los voy a dejar para que lo estudien aquí podrían ustedes inclusive hacer comentarios y demás y lo que hacemos en este artículo es muy interesante porque pues damos el salto justamente bueno si cabezas ya lo hizo con la información de Fisher y Frank Toledo y colegas ya lo hicieron con criticalidad y con Pablo Padilla yo he propuesto que criticalidad que cuando un sistema está en criticalidad también está en un máximo de complejidad en un máximo de información de Fisher y en un máximo de antifragilidad pues es obvio que entonces debería haber si ha perdido criticalidad y si ha perdido información de Fisher el sistema terrestre pues entonces también debería perder este antifragilidad solamente que en lugar de hacerlo con temperatura aquí optamos por tratar de buscar una una señal más directa de la salud de los ecosistemas y entonces recurrimos a ciertos planteamientos de Karo Mecaelian sobre la termodinámica del sistema terrestre y esencialmente lo que él ha propuesto basándose en trabajos iniciales de Ivanovich y otros es que un ecosistema que está sano está en un máximo de producción de entropía y un proxy de la producción de entropía es el albedo terrestre entonces lo que hicimos aquí fue analizarse el tiempo de albedo y mostramos justamente con el algoritmo de cabeza de información de Fisher haciendo algo parecido a lo que ellos hicieron tomando mes por mes mostramos que efectivamente no creo que solamente lo hicimos para el mes de julio para el hemisferio norte y mes de julio efectivamente entonces tomamos información de Fisher con el algoritmo de cabezas para los meses de julio del hemisferio norte con unos 30 años y llegamos a la misma conclusión que el que el sistema terrestre ha ido perdiendo información de Fisher de su de su albedo que es producción de entropía y pues hacemos ese mapeo directamente con el concepto de antifragilidad ¿por qué? porque pensamos que la sombrilla conceptual de antifragilidad es digamos más entendible más aplicable y este inclusive induce mejores es más interpretable que la sombrilla más del estilo de estabilidad o del o del estilo de criticalidad entonces pues aquí hablamos ya de una primera propuesta de antifragilidad planetaria que es un poco una continuación de un artículo de PIRJ donde hablamos de antifragilidad ecosistémica y bueno y esto pues nos ha ido llevando a pensar en otras cosas en particular sobre de dónde viene esta pérdida de criticalidad de dónde viene esta pérdida de estabilidad esta pérdida de antifragilidad planetaria y pensamos que viene sí de la actividad humana y bueno ha sido tan intensa la actividad humana ha sido tan intensa la actividad humana en estas épocas recientes que la gente acuñó el término de antropoceno para hablar de una especie de nueva era geológica donde hay una predominancia de los humanos pero nosotros empezamos a preguntar si efectivamente son los humanos el problema y pensamos que no no son los humanos como homo sapiens en términos que vamos a aclarar ahorita homo sapiens clásico sino homo sapiens con un hiper acoplamiento tecnológico que se comportan de tal manera que parecen digamos bichos entre comillas diferentes que los homo sapiens clásicos y a esos bichos entre comillas les llamamos tecnoviontes y eso es un poco una extensión de la idea del holobionte donde el holobionte pues son individuos de una especie más todos sus simbiontes parásitos y demás y lo importante de ahí es que la idea del holobionte es una unidad evolutiva es decir es una ontología adecuada para hablar acerca de de los procesos evolutivos entonces ahí lo que pensamos es que los holobiontes pues llevan un proceso de 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 coevolución en donde coevolucionan los genomas de los individuos adicional cruz los genomas de sus microbiomas de tal manera que todo está coevolucionando y por otro lado también podríamos hablar acerca de la coevolución de los genomas de los individuos los los microbiomas y condiciones ambientales que podrían ser ambientales biofísicas y ambientales socioculturales de tal manera que podemos extender la idea del del holobionte algo más general esto me va a estar un poquito aquí nada más lo que estoy diciendo es que estoy tratando de justificar esto que le decíamos acerca del dominio de las perturbaciones humanas y como esto se ha mapeado en términos de lo que llamamos las planetary boundaries o los límites planetarios que es parte también del artículo que tenemos en este en Earth History Dynamics y en donde en ese artículo pues lo que argumentamos es que si existen este tipo de procesos biogeoquímicos que biogeoquímicos que tienen valores umbrales tales que si pasamos sobre los umbrales la dinámica terrestre cambia tan fuertemente que digamos la existencia como la conocemos de la sociedad humana podría verse en riesgo pero lo que decía y entonces estos autores este de este artículo muy famoso Boxtrom y colaboradores lo que proponen es que estos valores umbrales pues definen el espacio seguro para operar la tierra es decir hasta donde la podemos perturbar de manera entre comillas segura y lo que decimos en nuestro artículo de Earth History Dynamics es que eso no está así porque estos límites planetarios interaccionan entre ellos de tal manera que sus valores umbrales podrían cambiar y adicionalmente pues es muy difícil encontrar estos valores umbrales y medir en qué a qué distancia estamos de dichos valores umbrales entonces decimos que quizás deberíamos preguntarnos si este es el marco adecuado y lo que decimos es que no que es mejor un marco termodinámico por eso por eso llegamos justamente a la justificación de tener que buscar el concepto de antifragilidad planetaria como un marco autórico mucho más quizás riguroso y robusto que el de los límites planetarios que es un marco autórico muy bueno y que tiene mucha aceptación pero que tiene estos problemas sobre interacciones tiene estos problemas sobre encontrar los valores umbrales y sobre medirlos entonces bueno este pues tengo un poco esto aquí lo estoy mostrando solamente en el tiempo las anomalías en la temperatura y vemos como esto es lo más lejano está en miles de años entonces vemos que pues hace 400 mil años pues vean el nivel de fluctuaciones que tenía que tenía el sistema terrestre aquí en este recuadro verdecito está la aparición del Homo sapiens aquí están las primeras migraciones fuera de de África y aquí este cuadrito de acá es lo que llamamos el Holoceno que es un periodo muy específico de la de la historia de la historia geofísica de la tierra en donde las fluctuaciones han sido de verdad muy pequeñas comparadas contra las del resto de su historia y justamente ahí donde está esa flechita está la agricultura y a partir de ahí la capacidad humana para perturbar al medio ambiente pues empezó a crecer exponencialmente aquí están todas estas todas estas curvas famosas sobre sobre digamos evidencias del dominio humano en el sistema terrestre está la población bióxido de carbono temperatura del océano todas muestran un cambio exponencial brutal a partir de la década de los 50 muy claramente a partir de la década de los 50 y entonces bueno pues se habla de esta idea del antropoceno inclusive podemos encontrar digamos evidencia digamos este señales geológicas claras del antropoceno ¿no? y obviamente pues tenemos estos problemas sobre ¿y qué pasará? ¿no? si seguimos perturbando el planeta tierra efectivamente cruzaremos algún valor umbral y habrá un cambio abrupto de estos que llamamos tipping points en donde la tierra podría irse hacia lo que se llama un este un un hot house es decir hacia temperaturas muy 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 elevadas que podrían poner en peligro nuestra sobrevivencia o será que si intervenimos adecuadamente hacemos algo ahorita tengamos una trayectoria en donde la temperatura de la tierra sí aumente pero se estabilice y tenemos también estas ideas de Rodolfo Dirso y colaboradores que han acuñado la idea de defaunación como un equivalente de deforestación entonces plantean el problema muy muy grave de la pérdida de biodiversidad o de la defaunación en esta época del antropoceno este hay otras voces que hablan y dicen que no es un antropoceno digamos haciendo reconociendo que no es que los hombres per se homo sapiens per se sea malvado y tenga la intención de destruir a la tierra y la vida en ella sino que más bien podría ser un capitaloceno que es decir que este dominio de los humanos sobre la tierra y sus muy muy este duras consecuencias para la vida y los procesos biogeoquímicos de la misma pues bien más bien a partir de este tipo de organización social capitalista nosotros aquí este planteamos que no que no es eso que el problema más bien es o sea no es homo sapiens homo sapiens capitalista sino homo sapiens con hiperacoplamiento tecnológico ¿por qué? porque a final de cuentas el capitalismo y todos los procesos productivos extractivos y de comercio median con la moneda fundamental de la energía si no tienes energía para poder extraer transportar guardar almacenar y comerciar pues no puedes hacer capitalismo entonces la moneda respectiva siempre ha sido y será la energía y entonces pues este y cuánta a cuánta energía tenemos acceso pues depende de nuestra tecnología entonces en este artículo con mis queridos amigos Elvia Ramírez Carrillo y Gustavo Magallanes Guijón proponemos un esta extensión de las que les hablaba del holobionte tomando en cuenta estos aspectos ambientales y socioculturales y entonces bueno pues proponemos un modelo de holobionte lo voy a poner mejor esta gráfica en donde tenemos los digamos los pools genómicos los pools del genoma del humano el pool de los de los de los genomas de todos nuestros simbiontes hasta aquí sería un holobionte y más los pools sociales es decir nuestra cultura nuestra historia nuestra tecnología y todos ellos están coevolucionando a partir de procesos de herencia que crean unos nuevos este pools tanto genómicos como de simbiontes como sociales y esto ocurre también a través de un proceso de de herencia este ambiental a través de dos procesos fundamentales que es la selección natural y la construcción de nichos este es un proceso que la gente suele ignorar pero es justamente como las especies modifican su entorno para hacerlas más accesibles a ellas por ejemplo y hay muchos está bien documentado este proceso entonces no solamente es selección natural también es construcción del nicho y todo eso digamos tenemos evidencia de que somos bien diferentes aquí están algunas relaciones alométricas importantes en términos del uso de la energía y el número de individuos por kilómetro cuadrado aquí vemos todos los mamíferos terrestres aquí están los homo sapiens clásicos cazadores recolectores caen dentro del comportamiento típico de los de los mamíferos terrestres aquí están los homo sapiens preindustriales y aquí están los homo sapiens viviendo en ciudades modernas con un hiper acoplamiento tecnológico los tecnoviontes y vean cómo están completamente fuera del comportamiento típico de un mamífero terrestre inclusive muy lejos del comportamiento preindustrial esta es una gráfica parecida con otro tipo de función aquí estamos viendo la cantidad de energía por kilómetro cuadrado aquí está la producción primaria neta del planeta entonces vemos exactamente lo mismo aquí están los mamíferos terrestres aquí están los humanos cazadores recolectores aquí están los preindustriales y aquí están los humanos en ciudades modernas hiperacoplados con sus tecnologías es decir los tecnoviontes entonces lo que planteamos en este artículo es que no es un antropoceno sino que es un tecnozeno y bueno aquí nada más estamos poniendo algunos ejemplos acerca de cómo un tecnovionte puede verse como una nueva antología como un nuevo modelo evolutivo porque tenemos una anatomía efectiva tenemos un metabolismo efectivo tenemos inmunología efectiva tenemos desarrollo efectivo y todos esos son los procesos típicos que se requieren para trabajar en un proceso evolutivo y aquí ya no está metido lo voy a poner en una siguiente clase la idea del tecnozeno entonces hasta aquí les presenté la idea de los tecnoviontes más adelante les voy a hablar de la idea del tecnozeno les voy a dejar este artículo en las ligas bueno está de hecho la presentación en la liga para que lo puedan explorar está en Researcher 1 aquí está en Researcher 1 sería muy bueno que lo leyeran y que lo prueban un poco más a detalle y hasta aquí es la clase de hoy Gracias.